¡Ay, qué felicidad! ¡Cómo me gustaba el español! No es posible hablar ninguna lengua sin entonar, y entonar significa hablar con melodía. Así lo afirma el doctor en ciencias lingüísticas, Álex Muñoz, quien acaba de presentar su libro, Entonación Coloquial Santiago. El texto, al decir de la profesora titular de la Universidad de Oriente, Irina Bidot, hace aportes significativos y puede convertirse en un referente en los estudios de la entonación del español en esta región del sur oriental cubano, y destaca además por la manera en que ha recogido la información. Estudios precedentes generalmente obtienen la información a través de lecturas de textos, en los cuales se van marcando elementos tonales, pero no son elementos recogidos en el entorno discursivo coloquial. Y esto es un elemento vital porque ofrece información que hasta el momento no había sido aportada. Con el libro, Entonación Coloquial Santiagoera, publicado por la editorial del Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba, su autor honra la memoria de los doctores Vitellio Ruiz y Eloína Millares, padres fundadores de esta prestigiosa institución. Y aunque aquí el lector no encontrará resuelta la tradicional disputa entre quienes hablamos cantando, los orientales o los occidentales, sí da evidencias científicas de las marcadas diferencias tonales que distinguen el habla coloquial del santiaguero. En Santiago de Cuba hay una musicalidad mayor porque se utilizan variaciones melódicas más amplias, quizás, no sabemos, por la frecuencia de uso de determinados patrones. Pero bueno, hasta este momento no lo podemos afirmar a ciencia cierta. De lo que sí hay certezas es que el habla coloquial del cubano es enfática, melódica y de una riqueza tonal difícil de igualar. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!